¡WAMPUNCH! Además de la tan esperada llegada de Saitama Este capítulo es una locura Y ya estaremos analizando todo lo ocurrido a lo largo del mismo Así que sin nada más por añadir, comencemos de una vez Y bueno, el capítulo 154 está titulado Ultimate Hellfire Birds Wave Motion Cannon El cual básicamente es el ataque definitivo de King Efectivamente en este episodio vamos a ver la técnica más poderosa en el universo de One Punch Man Pero bueno, comenzando con el capítulo De primera instancia tenemos una portada realmente épica Dejamos las waifus, pero somos recompensados con el calvo con capa El cual es presentado tal cual diría Deadpool la clásica entrada de superhéroe Diciéndonos que destruye todo hasta el fin de la tierra Básicamente desde que vi esta portada me di cuenta que en este capítulo Posiblemente veríamos la llegada de Saitama Aunque después veremos cómo llega realmente Por lo que podemos hacer la comparativa de expectativa contra realidad Pero bueno, ahora sí, comenzando con el capítulo Se nos muestra el escenario de King En donde la transformación de Golden Sperm ha sido completada Y Platinum Sperm ya está en el campo de batalla Ante esta situación el niño emperador se pregunta ¿Por qué King aún no hace su técnica definitiva? De esta forma tenemos unos paneles de Platinum Sperm Para apreciarlo de mejor forma Y la verdad es que se ve espectacular También vemos la reacción de los héroes Los cuales están impactados al ver el nacimiento de tal amenaza Incluso el propio Atomic Samurai menciona que tiene un aura impresionante De esta forma también se pregunta por qué King aún no hace su movimiento Ya que si él realmente tiene una técnica secreta ya debería usarla A lo que finalmente el niño emperador con su increíble IQ deduce la respuesta Ya que dice que obviamente King desea enfrentarse contra los más fuertes Por lo que estaba esperando que el enemigo alcanzara su forma final y más poderosa Para entonces sí derrotarlo Madre mía todos sabemos que King es God Y no gastaría su técnica definitiva contra un enemigo inferior De esta forma el niño emperador acepta la decisión de King Y en ese momento observamos como el majestuoso King finalmente deja de cruzar los brazos Tomando claramente una postura de batalla para así acabar con su enemigo Aunque dentro de la mente de King observamos como este planea postrarse ante este rival Para ver si le perdona la vida La verdad es que estas situaciones son bastante graciosas Obviamente por los movimientos de King el resto de héroes dice finalmente va a hacerlo La técnica definitiva de King El Ultimate Hellfire Burstweight Moton Cannon está a punto de hacer presencia De esta forma el resto de héroes de clase S comienza a corear el nombre de King Sabiendo que él es la última esperanza A lo que King bastante molesto dice estos tipos quieren que me mate En ese punto observamos como Platinum Sperm demuestra sus capacidades Neutralizando muy rápidamente al resto de héroes clase S A lo que Platinum Sperm dice que aceptará el deseo de King De enfrentarlo en una batalla de uno a uno con su forma perfecta De esta forma Platinum Sperm dice que puede usar su técnica definitiva si él quiere Ya que en ese mismo instante hará que su cabeza salga volando Ante esta situación King solo piensa que si se pone de rodillas Tal vez este tipo pueda perdonarlo Pero bueno antes de continuar con el escenario Ahora pasamos con Acid Ugly El cual como recordaremos tenía a su merced al pobre de Bank Que había sido derrotado por Garou De principio este tipo lamenta el estado de Bank Ya que quería derrotarlo en plena forma y hacerlo sufrir poco a poco Pero al darse cuenta que Garou lo ha derrotado decide acabar con él rápidamente En ese momento Bomb trata de levantarse Pero sus heridas son tan graves que no puede hacerlo Y es en ese momento donde observamos que las palabras de Bank Finalmente han alcanzado a Garou Y esta fractura que se había creado en su armadura Finalmente logra romperla Emergiendo de esta forma el Garou humano Y mostrándonos su ojo Pero bueno cuando Acid Ugly planea acabar definitivamente con Bank Garou suelta un grito al cielo y acaba rápidamente con Acid Ugly La verdad es que esto ya se veía venir Obviamente la derrota de Bank no iba a ser en vano Y ayudaría a Garou a recuperar su conciencia Todavía no es la redención absoluta Pero nos muestra que aún queda algo de humanidad dentro de este personaje De esta forma sin perder el tiempo Vemos como Garou sale de ese campo de batalla Para dirigirse a donde se encuentran King y los demás De esta forma regresando con King Al darse cuenta que no tiene otra opción Y que posiblemente muera Decide intentar su famosísimo ataque El Ultimate Kale Fire Bars Weight Moton Cannon Pero es aquí en donde tenemos una de las mejores partes del episodio Ya que mientras King comienza a gritar todo esto Tenemos una serie de escenas en cámara lenta Las cuales se nos van mostrando en centésimas de segundo Ya que como mencioné Garou había acudido a ese campo de batalla Atacando en primera instancia a Platinum Sperm Y haciéndolo volar Y de igual manera atacando y destrozando a Evil Natural Water A pesar de que este alcanza a reaccionar a la velocidad de Garou No es suficiente para hacerle daño Y termina por ser destruido De esta forma se nos muestra algo espectacular Ya que a la velocidad normal Nos dan un escenario tremendo El cual es que parece que la técnica definitiva de King Ha hecho efecto La verdad es que esto es simplemente magnífico Incluso observamos la perspectiva de Metal Bat Que se ve impresionante Es decir King en la cima de unas rocas Y frente a él una explosión colosal Por lo que la técnica definitiva de King Ha hecho efecto E incluso ahora el propio Metal Bat Reconociendo este enorme poder Pero bueno antes de continuar con todo este escenario Algo que podríamos confirmar Es que al parecer si murió Black Sperm O al menos las 100 células que se habían fusionado Ya que en la parte de atrás de Metal Bat Vemos como este está estrellado Por lo que si tal vez la muerte de este personaje Este confirmado Y hablando un poco del webcomic Tal vez Manako sea el que tome lugar como mascota de Saitaman No sé que es lo que pueda pasar Pero bueno ante este épico escenario de King El propio King no sabe lo que ha pasado Esto es una locura en niveles de suerte Es decir si King se determina a atacar a un enemigo No importa como este será destruido La verdad es que es simplemente impresionante Y me encanta su reacción Ya que él tampoco se percató de la llegada de Garou Por lo que incluso ve sus manos Pensando que tal vez si tiene un poder oculto La verdad es que con esto me morí de risa Es algo que directamente en el webcomic No lo vemos así Y de verdad es que me encantó Esta representación que acaban de hacer Pero bueno dejando esto de lado por un momento Ahora regresamos con Acid Ugly El cual logra percatarse De el hoyo que le ha creado Garou En el estómago Y obviamente marcando de esta forma su final Saben quería que sufriera un poco más este personaje Ya que me parecía de los ejecutivos más temibles Y esperaba algo más para su final Pero aún así sabíamos que debía terminar Y para Garou no fue nada Y de hecho regresando con este mismo personaje Observamos como la situación ha cambiado Ya que si ha recuperado su conciencia Incluso recordando un poco a Bang Ya que él lo ha ayudado a lograr todo esto De igual forma el poder de Garou se mantiene Y vamos a ver como evoluciona poco a poco Obviamente gracias al enfrentamiento contra Bang Garou logró recuperar su humanidad Logrando de esta forma que no se completara su monstruificación absoluta Pero probablemente esto si lleguemos a verlo en las batallas posteriores Y bueno por si esto fuera poco Justo en este momento mientras Garou reflexionaba Observamos como el portal hecho por Blast Comienza a emerger liberando a Flash y Flash Saitama y Manako Dándose cuenta que están en el exterior Y también confirmándonos que Blast no va a hacer su aparición Algo que ya sabíamos pero es bueno verlo Ya que debido a los cambios que ha habido podría haber sido interesante ver un Blast contra Garou Pero bueno finalmente Saitama se encuentra en el campo de batalla King ya hizo su parte De hecho algo que me encanta es que después de esto van a decir No King ya no puede pelear porque agotó gran parte de su poder Utilizando su técnica secreta Así que esta será una perfecta justificación para sacarlo del combate Por otro lado a pesar de la llegada de Saitama chicos Creo que aún nos quedan algunos capítulos para que este entre en acción Ya que a mi parecer en primera instancia Garou tendría un enfrentamiento contra Platinum Sperm Ya que por ahora solo lo golpeó y creo que todavía está bastante bien Además de que también el resto de héroes y Flash y Flash podrían enfrentarlo Y si o si quiero ver esa masacre Ya para que al final Saitama resuelva todo como siempre Pero bueno estamos en el punto cúspide del arco La verdad es que estoy disfrutando de cada episodio Murata lo está haciendo sensacional Déjenme su opinión en los comentarios Que les pareció este capítulo A mi sencillamente me encantó King de verdad demostró que tiene el poder absoluto Así que estoy fascinado Pero bueno de esta manera terminamos el video Espero les haya gustado mucho No olviden dejar su like y suscribirse si no lo están Y antes de despedirme quiero agradecer a todos los miembros del canal Que siempre nos están apoyando Y muchas gracias a Random Games Luis Macosta Oscar Omar Contreras Manuel Castro David Zapata Lara Alestad Almora Fanny Morales Benjamín Ricardo Edifonso Loredo Vladimir Ordóñez PaoloX29 Alex Gamer Adrián Reiscovilche Rux B Roberto Pedrero Daniel Alvarado Soules Y Bárbara Ninao Y ahora si sin nada mas por añadir Adios ¡Gracias! 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 ¡Gracias!